Ok, ok, vamos a dedicar esta canción a Ángel Se llama Malagueña Malagueño Saleroso Ok, le vamos a cambiar por Malagueño El Malagueño Saleroso For Angel No, no, no Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas Malagueño Saleroso Si tus labios quisiera Si tus labios quisiera A ella es rosa Y las tumbas rondrias, ni siquiera parpadeas Eres tú No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. No, 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 no. Besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera, mamá de la sabrosa y decirte que ella es hermosa. Eres ti. Eres ti. Eres ti. Eres ti. Eres ti. Eres ti. Minha hermosa. Eres ti. Eres ti. Eres ti. Eres ti. Eres ti.